Muy buenos días maestros, maestras, bienvenidos a esta nueva sesión en donde estaremos revisando una nueva herramienta digital que nos apoyará en nuestras actividades escolares. En esta ocasión traemos una herramienta que nos permite transformar nuestros PowerPoint en presentaciones interactivas que podemos compartir con nuestros alumnos a través de vía web o de una aplicación, es decir, una app. Entonces esta herramienta digital funciona vía web y también a través de una aplicación app, es por eso que se les conoce como web app. Esta herramienta se llama Nearpod, que ustedes en cualquier navegador en internet ponen Nearpod, les va a traer estos resultados, van a encontrar mucha información sobre esta herramienta, tanto videos, de cómo utilizarlo, etc. En esta ocasión vamos a verlo rápidamente cómo se utiliza. Simplemente damos clic al primer enlace, su dirección oficial es nearpod.com, esta es la página oficial. Aquí podemos encontrar varias cosas, entre lo interesante, aquí es que tenemos un renglón que nos dice aquí ingresa el código para ingresar a la sesión, o captura el código para ingresar a la lección. Esta sección nos permite capturar un código que nosotros como maestro le proporcionamos a los alumnos, entonces los alumnos utilizan aquí este espacio para capturar dicho código y seguir la presentación que nosotros queramos compartir. Vamos primero a comenzar creando una cuenta, les digo dónde se crea una cuenta. Para crear una cuenta para empezar a utilizar Nearpod, archivo en la parte superior derecha, pues aquí a la derecha aquí está la opción sign up for free. Al presionar aquí tenemos la opción de registrarnos como de manera tradicional a través de un correo electrónico o de forma más simple, más sencilla a través de nuestras cuentas de Google o de Office 365. Simplemente doy clic en registrarse con Google, por ejemplo, y me va a solicitar una cuenta de correo electrónico de Google. Les recuerdo que para nosotros los de aquí de la Universidad Iberoamericana, nuestras cuentas institucionales de ibero-torreon.edu.mx son cuentas de Google. Entonces ustedes simplemente darían clic aquí y capturan su cuenta de correo electrónico institucional. Yo como yo ya tengo una cuenta, me voy a regresar tantito a la pantalla anterior y en lugar de utilizar la opción de sign up for free, voy a utilizar la opción de login. Yo también me registré con mi cuenta institucional, entonces doy clic cuando voy a ingresar aquí a este botón, ingresa con Google. Aquí tengo mi cuenta de correo institucional. Si esta no fuera mi cuenta, doy clic en usar otra cuenta. Este tipo de acceso nos facilita mucho la vida, en el sentido de no estar recordando contraseñas, porque estoy utilizando la misma contraseña, el mismo acceso que utilizo para ingresar al correo electrónico. Doy clic aquí y me pide la contraseña de mi correo electrónico. Voy a ingresar y aquí está lo que es el entorno de trabajo de Nearpod. Como les comentaba, Nearpod nos va a permitir crear presentaciones interactivas. Ahorita vamos a ver qué tipo de interacciones vamos a poder agregar. Aquí en Nearpod le llaman lecciones. Como les decía, lo podemos compartir con nuestros alumnos. Puedo utilizar aquí alguna presentación que ya esté creada por otras personas. Aquí nos dice exploran nuestras presentaciones y obtén una gratis. También hay presentaciones que tienen costo. Pero bueno, esta de Explora también está acá arriba. Buscar lecciones. Pero si presiono aquí, me muestra una pantallita, una ventana con más opciones todavía. O sea, ya puedo ver algunas. Están aquí hechas. Y tengo la opción del filtro. Puedo filtrar las que son gratuitas. Doy clic en buscar. O puedo buscar aquí algún tipo de recurso. Incluso hasta el grado, ¿no? El recurso que ando buscando. Esta, también les comento una de las funciones interesantes de Nearpod. Incluye funciones de realidad virtual. Es decir, que ya puedo agregar. Voy a abrir aquí, por ejemplo, este y hacer virtual reality. Buscar. Aquí, por ejemplo, están algunas presentaciones que incluyen este tipo de actividades. Necesitaría tener lentes de realidad virtual para poder interactuar de manera más atractiva y eficiente con estos recursos. Aquí en este caso es para hacer recorridos a estas universidades que me están presentando aquí. La Universidad de Yale y de San Diego. Y aquí otra presentación diciendo quién es Benjamín Franklin. Bueno, este es para buscar. Ya cuando haya ingresado, tengo aquí la opción de mi biblioteca. En mi biblioteca voy a encontrar todas las presentaciones que realice. En este caso, tengo la opción de crear tu propia presentación. Yo ya tengo aquí una presentación. Ahorita se las muestro. Para poder crear la mía, tengo que dar clic aquí. Y tengo dos opciones. Empezar a crear una presentación desde cero. Utilizando 100% Nearpod. O subir un archivo. Estos son los archivos que me permite. O que son válidos en Nearpod. Son imágenes de PowerPoint y PDF. Es decir, yo puedo subir aquí, arrastrar o darle clic aquí en subir archivos. Seleccionar un PowerPoint. Y de manera automática me va a agregar todas las diapositivas. Voy a regresar tantito otra vez a mi biblioteca. Y les voy a mostrar la que ya tengo. Les voy a mostrar primero. O a demostrar cómo funciona. Esta segunda demostración de Nearpod. Para esto les voy a pedir que tengan a la mano lo que es su teléfono celular. O alguna computadora con internet. Para mostrarles esta presentación. Esta presentación estaba, está hecha en PowerPoint. Yo la subí aquí a Nearpod. Y así es como me la transformó. Y te le voy a dar aquí este. Una vista previa. Para que vean cómo la tengo. Aquí está, aquí está mi presentación. Mi presentación. Tengo agregado un cuestionario. Tengo, son 20 slides. Y más, más información. Esta presentación que yo subí. La puedo editar. La puedo compartir. Google, por Yahoo, por correo electrónico. Y puedo hacer algo más interesante todavía. Voy a regresar. Puedo hacer lo siguiente. Ya, si ya tienen listo su diapositivo. Les voy a pedir, por favor, que capturen lo siguiente. Miren, aquí esta presentación me da dos opciones. Una es una presentación en vivo. Esta, la de abajo, es una opción en que yo puedo encargar esta presentación como tarea a mis estudiantes. Es decir, que las actividades interactivas que yo agregué las haga el alumno en su tiempo, ¿no? En su tiempo libre o cuando quiera. Sin embargo, esta opción es para solamente si ya tienes un paquete premium contratado. Hay una versión free en este, lo que es NIRPOR, pero también hay una versión de paga. No está muy caro, pero bueno. Si nos pide, si nos pide que hagamos un pago para poder tener acceso a esta función. La de Student Payset. Ahorita vamos a utilizarla de sesión en vivo. Le voy a dar clic aquí a este botón. Y les aparece este código. Este código tienen que capturarlo, como les decía, esta aplicación o esta herramienta funciona directamente en un navegador a través de NIRPOR.com. Como les mostré en un inicio, pueden capturar ahí un espacio para capturar este código. O pueden descargar una aplicación. Les pedirá que entren más fácil, rápidamente a NIRPOR.com. Yo también lo voy a hacer aquí en mi dispositivo móvil. Y capturen ese código. No es necesario que lo capturen en mayúscula. Lo pueden capturar en minúscula. Y luego después, ya que hayan capturado lo que es el código, les va a dar la bienvenida y les va a solicitar un nombre. Ahí capturan su nombre, por favor. Y le dan clic en el botón UNIRSE. Y listo. Ya deben de estar viendo la primera diapositiva de esta presentación. Muy bien, yo como ustedes pueden, los que ya se conectaron, ustedes no pueden avanzar en lo que es la presentación. Yo tengo el control de esta presentación en línea que estoy haciendo. Acá arriba está el código, a todos modos, ya lo cerré, pero arriba a la izquierda está. Para los que todavía no se han conectado. Y el sitio es NIRPOR.com. Yo voy avanzando aquí con estas flechas. Y en su dispositivo móvil, les va a aparecer en este caso una pregunta. Agregue yo una pregunta en la presentación. Yo aquí estoy viendo quiénes son los que se conectaron. Y ustedes simplemente contesten. La marcan y le dan clic en enviar. Ya que hayan contestado, yo sigo avanzando. Puedo avanzar con estas flechas o en el teclado utilizar lo que es flecha izquierda o flecha derecha para ir avanzando. Aquí estoy viendo más. Voy avanzando. O sea, esto ya nos permite incluso no hacer uso del cañón, ¿verdad? Presentar directamente nuestra presentación a nuestros alumnos. Es una forma más interactiva. O recuerden que tenemos por ahí el dilema de utilizar o no lo que son los dispositivos móviles. Pues aquí está otra forma de darle uso a los dispositivos móviles a través de esta aplicación. Después de agregar también con esta aplicación puedo agregar videos. Aquí me aparece, me pregunta, esta dispositiva, esta diapositiva pero no contiene un video. ¿Deseas reproducir este video en todos los dispositivos o solamente en este? Yo puedo hacer que el video se reproduzca en cada uno de los dispositivos en los que está conectado o solamente aquí, ¿verdad? Y que ustedes lo vean. Lo hará aquí solamente. Un caso sobre Blended Learning. ¿Qué pasa ahí? Ahí ustedes no están viendo el video, solamente lo estoy viendo yo. ¿Verdad? Eso es por si yo tuviera un cañón. En este caso sí tengo la posibilidad de estar presentando, proyectando a través de un cañón y lo muestro, ¿no? Si me regreso un poquito y sigo avanzando. Entonces para que pudieran, o sea, si yo quiero que se muestre o se reproduzca el video en cada uno de los dispositivos, debía haber elegido la primera opción. Voy a avanzar un poquito más rápido para que vean más elementos que puedo incluir en este tipo de presentaciones con Earport. Aquí estoy cerrando yo con lo que es una... Le estoy pidiendo que contesten o que colaboren a través de una pregunta que estoy aquí haciendo aquí. Le voy a dar que en este momento ya podamos colaborar. Hago una pregunta que dice, ¿es posible una formación en línea eficiente y de calidad? Les hago esa pregunta y ustedes tienen la posibilidad de capturar una respuesta, algún comentario, alguna reflexión en torno a esto. Entonces aquí estoy cerrando. Eso es como un tablero. Todos participamos, todos colaboramos. Así como los que ya conocen los foros en la plataforma. Es como tipo foro, ¿verdad? Aquí yo puedo ir capturando mi respuesta y se va quedando en este tablero que todos podemos ver. Aquí sí todos podemos ver la aportación de cada uno de nosotros. Yo les pedí a que pongan ahí algo y envío en mi aportación dando clic en Post. Yo como maestro recibo aquí las aportaciones y las puedo ir aprobando. Y van apareciendo en el tablero. Es algo así rápido, sencillo. Y ustedes pueden ir también viendo ahí en su dispositivo móvil las aportaciones de los demás. Este está muy, muy padre también. Y por último, bueno, ya cuando hayan terminado, aquí recibí otro post. Tengo ya la diapositiva final. Muchas gracias. Fíjense, está padre esta aplicación. Ya para cerrar aquí, yo lo único que tengo que hacer es dar clic aquí al centro, NearPod. Y ahora clic en Finalizar sesión. Puedo también ver los mis reportes. Yo clic en Ver reportes. Se me envía un reporte a mi correo. Y finalizo la sesión. Y listo. En sus dispositivos móviles. En un momento, les va a aparecer un mensaje de que la sesión ha terminado. Y ya simplemente dan clic en OK. Entonces, ahora sí, veamos cómo hacemos esto, ¿no? Cómo creamos este tipo de presentaciones y cómo vamos agregando cada una de las actividades. Entonces, les mencionaba, ustedes, para empezar, necesitan dar clic en Crea tu propia presentación. Es el primer paso. El segundo paso es ir arrastrando, bueno, podemos ir agregando diapositivas o subir un PowerPoint, que sería lo más fácil, ¿no? Todos tenemos un PowerPoint que nos costó trabajo, lo tenemos ahí, o lo utilizamos cada semestre en nuestras clases. Entonces, nada más lo arrastramos. Si yo, si busco aquí un PowerPoint, por ejemplo, en Internet, le puedo buscar en Sobreeducación. Voy a subir algún PowerPoint, búsqueda avanzada. Y le digo que quiero un PowerPoint. Voy a subir cualquiera. Teorías de la educación. Aquí tengo este PowerPoint. Contiene estas diapositivas. En este caso son 29. Voy a borrar algunas para que sea más fácil, más rápido la subida. Porque se tarda de acuerdo al número de diapositivas. Voy a dejar nada más unas 10. El resto las borro. Ahí está. Listo. Entonces, lo que tengo que hacer, como me dice aquí, es arrastrar y soltar cualquiera de estos tipos de archivos o dar clic aquí en Subir archivos. Tengo la opción de mi archivo de PowerPoint. Voy a traerlo desde Google Drive, Google Dropbox y otras nubes que tengo por aquí. OneDrive, por ejemplo. Box. O esta, la primera, es desde mi computadora. Voy a utilizar esta opción. Y voy a buscar aquí el PowerPoint que acabo de descargar. Que aquí está. Le doy clic en abrir. En este caso ya está procesando el PowerPoint que voy a empezar a trabajar en EarPods. El tiempo de procesamiento va a variar de acuerdo al tamaño de nuestra presentación. Al número de slides que contiene. Cuando ustedes crean, mientras se está procesando una cuenta en EarPods, les da por default lo que es la versión más completa de lo que es EarPods. Les da por ahí varios días. Yo, por ejemplo, en mi caso aquí donde está en la parte superior derecha, puedo ver que me quedan 26 días restantes de mi prueba gratuita de este paquete. Y después me cambia la versión free. En la versión free, bueno, ya tengo algunas limitaciones, pero puedo seguir utilizando las principales funciones. Y si quieren, se pueden actualizar. Aquí está el botón de actualiza. Ahí les muestra el precio. Es un costo anual. Creo que si mal no recuerdo son como 100 dólares. Algo así. A ver, vamos a ver de cuánto es lo que cobran. Bien, 120 dólares al año. Ahorita estamos en esta. Estamos utilizando esta. Cuando tenemos nuestra cuenta en lo que es los días de prueba. Estamos utilizando realmente la versión gold. Y después nos pasa a la versión silver. Que es la que nos permite hasta 40. Bueno, subir el tamaño es de 40. Tenemos un espacio de 50 megas. Y lecciones de hasta 20 megas. Y las características básicas nada más. Que son todo esto. Todas las características básicas. Convertir nuestros powerpoints. Crear nuevos slides. Agregar GIFs. Subir multimedia. Compartirlo así en vivo. ¿Sí? Crear encuestas. Presentarlo. Bueno, aquí está lo de la presentación en vivo. Agregar lo de colaboración. Que fue la demostración que les hice al último. Donde ustedes, cada uno subió su propia aportación. Dibujos. Entre otras cosas. Lo que sí no trae es lo de realidad virtual. La realidad virtual a partir de la versión gold. Es donde la puedo ya tener. Voy a ir a mi biblioteca. Y vamos a trabajar con la que ya tengo ahí subida. De hecho aquí se subió esta. Se subió algo. Esta es la que tengo aquí ya subida. Cuando ustedes tengan su presentación de PowerPoint. Aquí en Earpod. Así les va a aparecer. Y tienen que dar clic en editar. Al dar clic en editar. Nos van a aparecer todos los slides. Todas las diapositivas. Para ir empezando a agregar lo que son este slide. Con alguna interactividad. Doy clic aquí en agregar diapositiva. O aquí arriba en cualquiera de los dos. Y aquí nos aparecen tres opciones. Agregar más contenido. Agregar contenido web. Aquí nos pediría una dirección. O sea una URL. Y en agregar contenido. Pues puedo agregar más diapositivas. Los nirpuren 3D. El paseo virtual. Que ahorita como estamos en versión de prueba por 30 días. Y podemos agregarlo. Por ejemplo voy a agregar un paseo virtual. Hay un sitio que se llama 360 series. Que pueden buscar. Yo te puedo buscar por ejemplo. Torreón. O Agüila. Y puedo agregar aquí. Esto es lo que está ya disponible. Y aquí de Torreón. Algunas visitas en 360 grados. Visitas virtuales. Por ejemplo aquí está el Teatro Isauro Martínez. Está hasta varias veces. Yo doy clic. Y lo agrego con hecho. Y se me agrega al final. Esto sí. Siempre se agrega al final. Aquí está ya. Lo puedo yo arrastrar. Y colocar en otra posición. Por ejemplo. Si que esta fuera mi primer diapositiva. Lo puedo agregar así. Sí. Si necesito agregar más actividades. O más elementos. Voy otra vez en agregar diapositiva. Y aquí está la opción de agregar actividad. Tengo la opción de agregar una pregunta abierta. De buscar pares. Agregar un cuestionario. O sea que era solamente una pregunta y abierta. Aquí no. Aquí yo puedo agregar un cuestionario con varias preguntas. Sí. De opción múltiple. Yo simplemente le doy clic. Y empiezo aquí a agregar las preguntas. Por ejemplo. Puedo capturar aquí. Sobre el teatro. Isauro Martínez. Si me encuentra. Por ejemplo. La opción de la abierta. Manta. Amoros. Vamos a poner falso. O verdadero. Y marco la respuesta correcta. Aquí. Y listo. Ya doy clic cuando esté. Puedo agregar más preguntas si quiero. Aquí donde dice agregar más preguntas. O agregar más campos para respuesta. Doy clic en guardar. Si solamente quisiera agregar esa pregunta. El quiz. Recuerden aquí está el último. Pero lo puedo arrastrar. A la posición que yo desee. Entonces recordemos que con este botón. Voy agregando más actividades. Más contenido. O páginas web externas. Aquí en la actividad. Voy a agregar dibujos. El trabajo colaborativo. Fue la que hicimos al último. Ustedes estuvieron compartiendo información. O agregar una encuesta. Una actividad de completar espacios. O un memo text. Sí. Estas actividades son fáciles de utilizar realmente. O sea. Si yo quisiera otra vez agregarle colaborativo. Empiezo capturando el título. Luego una breve descripción. Y aquí ya estos son los temas. Aquí está. O sea. La parte visual. Y eso es todo. Entonces cuando ya termino de configurar. Doy clic en. Puedo darle clic en pista previa. Para ver. Cómo los estaría. Viendo. Ahí estoy revisando. La primera. Lo que es el recorrido virtual. En 360 grados. Puedo ir avanzando. También yo a. Mi propia velocidad. Con lentes de realidad virtual. Bueno. Pues esto se vería mucho mejor. Pero ahí está. Es un recorrido virtual. Sí. Y puedo después. Al seguir avanzando. Y ahí está la pregunta. Se encuentra. Y empiezo a responder. Verdadero. Envía. Sí. Y puedo cerrar la vista previa. Aquí arriba. Listo. Entonces. NIRPUT tiene muchas posibilidades. Está muy padre. Cuando haya terminado. Simplemente doy clic aquí. En guardar y salir. Tengo la opción también. De compartir. Como les decía. Lo pueden compartir por correo. O a través de un. Este. De Gmail. Etcétera. ¿No? O directamente. Capturando aquí. La dirección. Te doy clic en. Guardar. Y salir. Y listo. Aquí está. Muchas gracias a todos. Y que tengan un excelente. Fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.